Vamos a ir con otra información que ocurre en la comuna de Ñuñoa, donde se registró un robo a una casa donde habían personas que tenían movilidad reducida, de hecho tenían un auto condicionado precisamente para poder desplazarse, dada esta problemática para poder hacerlo con una cierta, podríamos decir, normalidad. Vamos a conocer mayores detalles de este asalto, estos adultos mayores. Efraín Leiva nos cuenta. ¿Qué tal Viviana? Buenas tardes. Sí, un violento asalto que sufrió esta pareja de adultos mayores, 66 y 67 años, la mujer con problemas de movilidad, por lo tanto tú también lo adelantabas, tenían este vehículo adaptado para que ella pudiera conducirlo, sin embargo a eso de las 9 de la noche, cuando estaban en el interior de su domicilio, esto ubicado en un condominio donde hay diversas casas y en avenida Chilespaña, los hombres jóvenes, según la descripción de las víctimas, ingresan a este lugar aparentemente saltando una de las murallas laterales para intimidar a estos dos adultos inmediatamente con armas cortopunzantes y aparentemente también un destornillador. Uno de ellos, el más violento, según las víctimas, quien los intimidó en todo momento, también los insultó y también los maniató a estas víctimas para posteriormente entre los dos sujetos comenzar a revisar este domicilio y sacar diversas especies de valor, entre ellos un equipo fotográfico, avaluado en cerca de 2 millones de pesos, según la propia víctima, equipo que utilizaba para trabajar. Él nos comentaba que se desempeñó toda su vida como fotógrafo, que ahora por los temas sanitarios, por la pandemia, no había podido estar practicando esa actividad. Sin embargo, lo que más le dolía a esta víctima es un computador donde tiene todas las fotos familiares. Un computador que, según él, no tenía un alto avalúo comercial, pero claramente tenía un valor sentimental bastante elevado. Una vez que estos delincuentes revisan este domicilio, sacan estas especies de valor posteriormente y con total descaro cargan el vehículo de las propias víctimas para escapar de este lugar en un vehículo que lo indicábamos estaba adaptado precisamente para que la mujer pudiera conducirlo, una mujer con problemas de movilidad reducida. Por lo tanto, también, según las víctimas, este vehículo en las calles transitando, conducido por estos delincuentes, genera un claro peligro porque tiene dos aceleradores. Lo que dicen facilitaría que se equivoquen en los pedales y poder causar un accidente de tránsito. Conversamos precisamente con el dueño de casa, con una de las víctimas, quien, lo decíamos, fue intimidado y maniatado para sustraer diversas especies desde su domicilio. Escuchemos parte de esas declaraciones. Fue súper traumatizante. Llevo 22 años viviendo en esta casa. Yo pienso que estaban dateados, de todas maneras. Uno de los computadores que me robaron, tengo un trabajo de daño. Tengo la fotografía de mi familia. Tengo cualquier cantidad que no les va a servir de nada. Mi señora tiene discapacidad, discapacidad física. Mental no, todo lo contrario, enferma inteligente. Ella es la que realmente mantuvo la tranquilidad. Lo único que espero es que el gobierno y los gobiernos, en general, se pongan las pilas una santa vez. No puede ser que nosotros, los que pagamos los impuestos, tenemos que estar pagándole a ellos cerca de 700 mil pesos, porque están presos. Y nosotros, nada. Ahora ya, definitivamente, tanto carabineros como otros no puedan hacer nada. Porque si no, los derechos humanos, los derechos humanos. Y los derechos humanos de uno, ¿a dónde están? Claro, lo decía la víctima, afortunadamente, digo, también parte de la inteligencia emocional de su esposa facilitó calmar un poco a estos delincuentes quienes, lo indicábamos, llegaron con extrema violencia. Precisamente uno de ellos, según el relato de las propias víctimas, fue el más violento. Sin embargo, esta mujer logró calmarlos de cierta manera, decirles que ellos no representaban ningún peligro, que no iban a poner resistencia, precisamente uno, por la edad de estas personas, lo decíamos, 67 y 66 años. Y lo segundo, porque esta mujer tiene estos problemas de movilidad. Por tanto, intentaron calmar en todo momento a estos dos delincuentes para que en este delito no resultara ninguna persona lesionada. En este caso, las víctimas lo indicábamos. Hay algunas imágenes de cámaras de seguridad con las que está trabajando precisamente Carabineros para tratar de esclarecer la dinámica de los hechos y, posteriormente, también la identidad y posterior paradero de las víctimas. Hay, de hecho, imágenes de edificios colindantes a este condominio donde se logra observar el escape de estos delincuentes. Este sí son las pistas que hasta ahora maneja especialmente la policía de investigaciones para tratar de dar con el paradero de estos dos violentos delincuentes. Hay declaraciones por parte de Carabineros quienes adoptaron en primera instancia este procedimiento. Las escuchamos también a continuación. Dos delincuentes hacen ingreso intimidando al dueño de casa con un punzón. Posteriormente lo amarran en uno de los dormitorios y comienzan a registrar la totalidad del domicilio sustrayendo notebook, cámaras fotográficas, celulares. Y dentro de eso también hacen robo del vehículo particular del dueño de casa. Y estos sujetos suben la especie al vehículo dándose a la fuga del lugar. Ningún tipo de lesión, sí, el susto y el estado de shock por la situación vivía. Sí, estaba muy asustado, muy afectado. Claro, afortunadamente, y lo escuchábamos por parte de Carabineros, no hay personas lesionadas, en este caso las dos víctimas. Sin embargo, el temor con el que quedan luego de ser víctimas de una situación como esta, de un violento asalto. De hecho, según nos comentaban también algunos vecinos de este lugar, es un barrio donde preferentemente viven adultos mayores, pero una vez que conocen de lo que ocurrió en este lugar, por supuesto, todos los demás vecinos quedan con el temor de poder ser víctimas de un delito como este. De hecho, algunos nos decían que varios delincuentes tienen claridad de que hay adultos mayores en este sector y que precisamente es por eso que llegan hasta estos lugares para poder cometer sus ilícitos sin que haya alguna resistencia por parte de las víctimas, tal como ocurrió durante la noche de este lunes en este sector de la comuna de Ñuñoa y que dejó a estos dos adultos claramente con un trauma por haber sido víctimas de este violento asalto. De hecho, durante esta mañana conversamos nuevamente con el dueño de casa quien se emocionó visiblemente todo con respecto a este computador que decíamos que le habían sustraído con diversas fotos familiares de toda la vida. Pero lo indicamos también, en primera instancia Carabineros adopta este procedimiento posteriormente por instrucción de la Fiscalía. Toda la investigación queda en manos de la Policía de Investigaciones. Hay declaraciones también de la Policía Civil. Las escuchamos a continuación. La víctima se encontraba al interior de su domicilio junto a su esposa. Fue sorprendida por dos sujetos que ingresaron al domicilio vía escalamiento, procediendo a amarrarlos de mano y pies para luego registrar la totalidad de las dependencias del lugar, sustrayendo diversas especies electrónicas para posteriormente huir del lugar en el vehículo de la víctima. Una de las víctimas tiene cierto grado de discapacidad. Este vehículo cuenta con un sistema modificado para la conducción para este tipo de personas. Por lo pronto, lo que se está buscando es el paradero del vehículo que se llevaron estos delincuentes, un Mazda 5 de color rojo, Station Vago, según declaración de la víctima, y que está adaptado, lo indicábamos, para que esta mujer con movilidad reducida pudiera conducirlo. Por lo tanto, también se le indica a la ciudadanía de observar este vehículo, dar aviso inmediatamente a las policías, y lo que será la pista principal para dar con la identidad y posterior paradero de estos violentos delincuentes que, lo decíamos, dejaron con un trauma y un temor bastante grande a estos dos adultos mayores víctimas de un violento asalto. Viviana, Roberto. Claro, un auto que es fundamental para que ella se pueda desplazar, pensando en esta movilidad reducida, pero se destaca su templanza y tranquilidad por este hecho, este violento asalto a la comuna de Ñuñua. Muchísimas gracias Efraín, que estén muy bien.